El amor, señoras y señores, el amor. Ay, será una droga, será una planta, será raíces. ¿De dónde viene el amor? Pues son emociones que tenemos en el cerebro, química sanguínea, química, sinapsis neuronales. ¿Y qué? Ay, un montón de sustancias como la feniletilamina. Ay, lo dije bien. Quédense en este programa porque vamos a hablar de esas y de otras más. ¡Guau! Nos vamos a drogar. Muy bien. Procura, hija mía, que solo ellos prueben este brebaje, porque tal es su virtud que quienes lo beban juntos se amarán con todos sus sentidos, con todo su espíritu para siempre en la vida y en la muerte. Joseph Bédier, Romance de Tristán e Isolda. Así empieza este artículo. Uy, da frío. Te dan tu toloache y de ahí te quedaste para siempre enamorado toda la vida. Todas las pociones de amor tienen esas sustancias secretas. O sea, los swingers y estas cosas no podrían tomar esa sustancia, ¿por qué? Pero es que estos no están enamorados. No están enamorados. ¿Por qué es que no? No, no, porque el swingers es el sexo. Bueno, igual si están enamorados de alguien. Pero digo, la química del amor, o sea, lo que sientes cuando estás enamorado es una sustancia especial que no tiene que ver con si tiene sexo o no, ¿no? Ok, ok, ahorita les vamos a hablar. Quería decir una cosa. ¿Se acuerdan que veíamos en, creo que sí es Warner Brothers, el zorrillo Pepe Le Puy? Sería imposible en esta, porque la persigue a la gatita, la persigue. Ya está cancelada. Cuando la agarra, la toma besos y... Porque él tiene dopaminas o no sé cómo se llame, ahorita lo vamos a ver. Se enamoradísima. Pero imagínate, en esta época, esa caricatura sería... No, si ya la cancelamos. No, bueno, ahí, Pili, no la hacen hace 50 años. No, 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 la cancelaron. O sea, cancelaron la reprogramación. No, ya no, por supuesto. No, no, a ver, a ver, no, hay un tema que es importante decírselo. En las redes sociales hay un tema que es funar a la gente o cancelarla. Cuando algo no es políticamente correcto, como por ejemplo Johnny Depp, que está acusado por la mujer de violencia, Woody Allen, este, Harvey Weinstein, están cancelados, así se llama. Caso Kulture. Los cancelan, los cancelan. Entonces, claro, está cancelada la serie hace mucho, pero ahora está cancelado el personaje. No puede ya salir en ninguna cosa, no puede salir en una camiseta, no puede salir en nada, porque es políticamente incorrecto. Pobre, porque nunca lo logró. Siempre lo intentó, pero nunca lo logró. Pero sí, o sea, si tú lo ves, sí es, o sea, era totalmente invasivo, porque la abrazaba y la besaba contra la voluntad de la gatita. Sí, sí. Entonces, no solamente él sí tenía todas sus feromonas andando y no sé qué, ella ninguna, o sea, no le despertaba, no le hacían secretar ninguna. Me gustaría hablar en un programa completo de lo políticamente correcto y cómo es algo que es coercitivo. Pero no tiene nada que ver con esto hoy. Pero de esto no estamos hablando, porque vamos a hablar de que yo sí he estado enamorada, señores, y yo sí he sentido que la pinche virgen me habla cuando me dejan de querer y cuando el desamor sientes que te duele, neta, el corazón. No es broma que no. Pero cuando estás enamorado también. Ah, cañón. Cañón. Las mariposas en el estómago. O sea, todos esos calambres, mariposas en el estómago, un dolor aquí en el pecho, lo dice Baritoña, los tres huastecos, mis referencias. Que dice que no sabe si llorar o reír o gritar o rezar o ponerse modesta y dice, quiero ser más guapa para gustarle. Que era Blanca. Blanca es de la pavos, pero también me enojo porque me da rabia pensar que está coqueteando con otras. O sea, tiene todos los sentimientos revueltos al mismo tiempo. Está sintiendo todo. Pero tiene su fascinación. En cambio, cuando te rompen el alma, a mí me consta lo tuyo, se iba a las cantinas, pedía su tequila. ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? Pues es que lo que pasa es que, mira, primero cuando te enamoras tienes una secreción de estas sustancias que son... Pues sí, neurotransmisores. Neurotransmisores. Que son un montón y cuando te rompen el corazón, por supuesto, deja de haber el estímulo de la secreción de estas sustancias. Y entonces, la ausencia de estas sustancias es lo que te hace padecer tanto. Es como dejar la cocaína, dejar el cigarro, dejar el alcohol. Todo de un jalón. Todo junto de un jalón. No, 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 es horrible. Es horrible, horrible, horrible. Pero es mejor estar en el alma. Ahora, pero dime una cosa, ¿eso es cuando te dejan o también cuando pierdes un secreto o es diferente? Es diferente. Es diferente porque no secretas todas las sustancias al mismo tiempo. O sea, por tu abuelita no secretas. No, 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 no. Cuando se muere tu amado. Tu amado es horrible porque es igual de feo. Que si te hubiera dejado por otra. No, porque no estás enojado. Ah, es que sí, el enojo, el enojo ayuda o desayuda. No, ayuda o desayuda, pero yo creo que no secretan las mismas sustancias. No. Porque, por ejemplo, el enojo, el coraje, la decepción, esa no. Entonces, eso nada más, cuando se muere tu amado, pues lo que pasa es que desaparece el objeto de tu afecto y tú te quedas con ese amor intacto. Y dices, ¿yo era qué hago con él? Y, pues, por supuesto, falta el estímulo, pero lo sigues sintiendo. Este es un artículo que salió en Algarabía. Que se llama El Elixir del Amor. El Elixir del Amor. El Elixir del Amor es en algarabía.com. Algarabía 117. Ajá. Es un especial que dedicamos. Autor Luis Javier Plata Rosas, gran, gran, gran científico y divulgador de la ciencia como Arturo, que la verdad nos ha dado muchísimos, muchísimos artículos interesantes. Y tenemos dos libros del mitos de la ciencia y mitos del siglo XXI que vale la pena comprar. Son buenísimos. Son buenísimos. Pero, bueno, ¿qué dice, a ver, Luis Javier Plata? ¿Que hay que tomarse toloache? ¿Que qué? Sí, hay que tomarse toloache porque se te vuelve, dices, síndrome de abstinencia, un vicio. Dice Amor y Gutiérrez, te llevo en la sangre siempre como un vicio. Exactamente. Es que te vuelves adicto un poco a estas sustancias que secretas. De hecho, o sea, son, ya las diremos en el siguiente bloque porque son largas, pero son por lo menos ocho sustancias fundamentales que estás secretando todo el tiempo. Entonces, te vuelves adicto a ellas, a ellas. Pero para que se puedan secretar estas cosas es cerebral. O sea, el cerebro le manda la... Pues no sé si es cerebral, no es químico, porque cuando te enamora... No, pero ¿por qué empieza a secretar? Aquí Luis Javier no se dice que es neuroquímica, ajá, primero. Neurotransmisores, que es esta referencia. Pero yo decía, ¿cómo empiezas a enamorarte de alguien? Pues no lo sé si es por el cerebro o por el alma o por el cuerpo. No lo sé. Pero que el cerebro es el que manda la información, eso es seguro. Pero yo les quería decir algo de toloache antes de que nos vayamos con Sofía. Ajá. No, ya nos digas del toloache, luego de regreso. Es que ya le surge ver a Sofía Trillo. En inglés, el adjetivo Dulali es la manera de referirse a una persona que sin razón aparente se vuelve loca. O como decimos más comúnmente, se le zafa un tornillo. Esta palabra surgió de una experiencia vivida por los soldados británicos durante su estadía en Dulali, un lugar cerca de Mumbai, India, en el siglo XIX. Ahí esperaban el transporte que los llevaría a casa. Sin embargo, a veces tan larga, calurosa y aburrida espera provocaba que muchos de ellos enloquecieran y tuvieran que ser enviados al sanatorio del lugar. A este fenómeno se le llamó fiebre de Olali. Ya sabes cómo decirle al que se le bota la canica. Bueno, estamos aquí de regreso. No dejé decir nada, Pilar, del toloache, porque son todas estas... También el chocolate tiene que ver con esta... Por eso dicen que cuando estás en mal de amores, comas chocolate. Exactamente. Pero dimos del toloache. Del chile del toloache hablamos, es probable que su fama como pócima de amor se deba a que es una planta de la especie de atura inoxia que contiene una sustancia que se llama escopolamina. Y se trata de un alcaloide que en dosis pequeñas tiene una acción sedante y nos relaja, nos lleva un poco al estado de atolondramiento. Lo que puede estar es atolondrado. A pendejador. Pero cuando lo usas con mayor cantidad, empiezas a tener adormecimiento, dificultad para hablar, reflejos tardíos y eso se lo das a una persona y obviamente esa persona te manda y te... Porque tú estás todo a pendejador. ¿Qué es? ¿Una hierba? Es una hierba, es plata de atura inoxia, de atura inoxia. Sí, decíste. Se hace un tecito de toloache que decían que ahí en el ajusco se da. Ah, mira, no sabía. Para nosotros ninguno de los tres somos médicos, ni neurocirujanos, ni psicólogos. Pero esto es lo que hace Algarabía, que da gusto, ¿no? Que bajamos, estamos aprendiendo todos, bajamos, estamos hablando de neurociencia aquí, ¿no? Pero podemos hablar de muchas otras cosas. A mí lo que dice bien en el artículo es que cuando estás en estado de lujuria prácticamente buscas a la pareja... Pone tres, ¿verdad? Lujuria, atracción y apego, ¿no? Ajá, pero la lujuria este primero es prácticamente que la especie sobreviva. Buscar a una pareja y de repente la pareja que te encuentras, pareja entre comillada, a la hembra o al macho que te encuentres, si tienes crías, pues te quedas con él. Para sacar adelante a la cría. Para que la especie sobreviva, que es lo que decías al principio, Pilar, que esto es una cosa es amor y otra es lujuria, ¿no? Sí, y dice aquí que luego de esto, de la lujuria, ya se queda el apego, ¿no? Y los estudios revelan que si, por ejemplo, Cupido ha puesto en la punta de sus flechas muy diversos químicos que modulan nuestro comportamiento y nuestra fisiología. Siendo más precisos, nos referimos a los estudios revelan que hay muchísimos tipos de cosas que nosotros tenemos, nos tienen que pasar en la mente para quedarnos con una sola pareja o para enamorarnos de una sola pareja, porque cuando estás enamorado no ves a nadie más, no te interesa a nadie más, nadie te gusta, nadie te parece, no hay manera. Y cuando estás casado es a todas las demás. Exactamente, porque ya no quieres, porque ya pasó el amor. Porque la secreción de estas sustancias va disminuyendo, ahí les van, les digo, dopamina, feniletilamina, norepinefrina, ositocina. La ositocina, por ejemplo, se libera también cuando una mujer va a tener, ajá, y cuando una mujer va a dar a luz, porque esa tiene el efecto este, decías, relajante. Serotonina, testosterona y vasopresina. Vamos a explicar cada una de ellas. Pero tú puedes llegar al OXXO y decirles, déjame, póngame, veíte, 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 veíte. No, son endógenas, drogas endógenas, las genera el cerebro, las genera el cerebro. Fernando está siendo aquí de abogado del diablo, son drogas endógenas. No, son preguntas que la gente está haciendo. Ni en una farmacia tampoco le puede. A ver, dopamina, Fer, ¿de dónde viene? Del inglés dopa, yopa. La abrigatura de hijo de la fregada. De hidroxinifelinalanina, precursora de esta hormona y neurotransmisor responsable de los estados eufóricos de alegría y placer, como los experimentamos al tomarnos de la mano e intercambiar miradas con el objeto de nuestro afecto. ¡Qué bonito! Ese está muy padre. Luego viene la feniletilamina, que Victoria se la sabe muy bien, feniletilamina, que es un alcaloide y neurotransmisor, y es una droga que produce nuestro cuerpo, cuyo efecto es parecido a cuando nos dopamos con anfetaminas. Estimula el sistema nervioso, pierdes el sueño, pensando en la persona amada, y también el chocolate tiene feniletilamina. De hecho, es una sustancia que todos los días generamos, y como a las seis de la tarde ya se gastó. Ya se gastó. Ya se gastó. Entonces, si te comes un chocolatito, luego, luego se repone y lo vuelves. Si no te lo comes, como en una hora, el cuerpo lo vuelve a secretar. Algo debe pasar con los tacos de canasta, creen. Cuando te comes un taco de canasta, debe haber alguna cosa. Oye, la norepinefrina de latín norma, regla y del griego sobre riñón, también conocida como noradrenalina, hormona y neurotransmisor, que incrementa la presión sanguínea, por no hablar de cómo acelera nuestro músculo cardíaco. Lo que en otras palabras significa, como si fuera letra de una canción, cursi, mi corazón late con desenfreno cada vez que pienso en ti. De hecho, muchos de estos medicamentos, inhibidores de la recapitación de la serotonina, también son unos inhibidores de la serotonina y de la norepinefrina. Entonces, te ayudan a tener mejor ánimo, porque como son inhibidores de la recapitación, hacen que tu cuerpo produzca más. Pero yo que veía tanto ER, que siempre que estaba el personaje, el enfermo, crashando en ese momento, se les iba a morir, le ponían epinefrina. La epinefrina es para que el corazón no la reaccione. Bueno, la oxitocina, Fer, ¿de qué va? De griego, oxis, agudo, rápido, y tocosparto, hormona formada en el hipotálamo, que afecta positivamente comportamientos como la empatía, la confianza y la generosidad. Por lo que juega un papel importante en la formación de lazos afectivos, tanto entre amantes como en cualquier otra relación interpersonal. Sin embargo, investigador recientes, advierte que también intensifica, perdóname ustedes. Sentimientos negativos como la envidia. Exacto. ¿Qué tal? Y el regodearse con el fracaso de otros, por lo que habría que pensarlo dos veces antes de comprar alguno de los frascos de oxitocina disponibles en Internet. Ay, sí, la vez en Internet. Ay, ya ves, la oxitocina, sí. Oye, mi favorita, antes de irnos a ver a Arturo, porque a Arturo, que le gustan las cosas científicas, seguro le va a gustar que hable de ella. Mi favorita, la serotonina, de latín serum suero y del griego tonos tensión. Neotransmisor de sistema nervioso central que al enamorarnos nos transforma en algo parecido a un paciente de contrastorno obsesivo compulsivo. Como ver cada cinco segundos celular con la esperanza de que nuestro hermosito haya respondido a nuestro último mensaje. Sí, hombre. Pues vamos a tener, y nos quedan dos, y entonces vamos a ver a Arturo y regresamos con las últimas dos. Así estamos. Ya estamos familiarizados con la deriva continental, la cual explica el movimiento de la Tierra a través de la tectónica de placas y que nosotros sentimos con los sismos. Las diferencias que supone este proceso geológico tardan millones de años en apreciarse, pero las evidencias de que la Tierra primitiva ha tenido supercontinentes existen. Una hipótesis es que, al cabo, nos volveremos a unir dentro de 250 millones de años debido a las evidentes subducciones de los océanos Atlántico e Índico. Definitivamente no vamos a estar aquí cuando Pangea Última o Neopangea se forme. Es más, ni siquiera veremos cuando la península de Baja California se convierta en la isla de California. Pero los datos y pruebas ahí están. Pleonasmos escondidos ¿Te has reído alguna vez de frases como Ese carro negro oscuro Oríllese a la orilla O Súbete para arriba La palabra pleonasmo proviene del griego superfluo, contrario a lo que creemos, no es un error en sí mismo. Es una figura retórica que añade a la oración algunos vocablos que no son necesarios para que tenga sentido, pero ayudan a darle mayor expresividad. Como por ejemplo Lo vi con mis propios ojos Los pleonasmos que nos resultan chistosos son los que no cumplen con ese propósito y por su redundancia terminan explicando lo obvio. Por ejemplo Pásate al camellón de en medio Si quieres conocer más de estos pleonasmos escondidos, síguenos en Algarabía. Léeme y sabrás. ¿Es amortentia? Ciertamente lo es, parece casi tonto preguntar, dijo Slughorn, quien miraba poderosamente impresionado. Pero asumo que si usted sabe lo que está haciendo, es la poción de amor más potente del mundo, dijo Hermione. J.K. Rowling, Harry Potter y el príncipe de las tinieblas. Pues así es que todas las pociones mágicas de todas las películas, dos ancas de rara y no sé qué, son justamente para despertar o sustituir estas cosas que producimos. Que nos quedamos, que les prometimos que faltaban dos, una es la testosterona y la sopresina. La testosterona del latín testi, testículo del griego ster o del sufijo ona, significa hormona esteroide. Esta palabra fue creada en 1935 para designar a la hormona producida en los testículos del macho y en los ovarios de las hembras, que incrementa el deseo sexual en ambos. Estudios señalan que existen feromonas humanas presentes en el sudor que podrían sernos de utilidad a la hora de buscar pareja. Es que sí, es súper importante porque esas feromonas producen el olor y es una de las cosas... Si no te gusta el olor de alguien, no puedes. No, nada más no puedes, pero si te gusta... Ay, mi güey, exacto. O sea, no hay manera de... Sí, 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 sí. Y la vasopresina, de latín, basium, vaso, conducto y pres, oprimir, ser oprimido. La hormona de la monogamia junto con la ositocina está relacionada con los sentimientos de tranquilidad y estabilidad que sentimos durante una relación a largo plazo. Yo leí un libro y entrevisté a una persona que está muy metida en... En esto. En esto. Le mando un saludo a Helen y está muy metida en esto. Dice que sí, que sí te puedes escoger pareja. Con el químico. En relación a las... A la química, pues yo sí creo que totalmente... Ahora se puede, porque dice Plata, se puede artificialmente o químicamente modificar para que una pareja... Él dice que sí es posible modificar químicamente y de manera determinante el amor en términos de la facilidad con que se forman vínculos afectivos en una pareja. Porque lo investigaron con perritos de la... Pradera. De la pradera. Ajá. Exactamente. Y los perritos de la pradera son monógamos. Ajá. Mientras los parientes montañeses... Ajá. Son polígamos. Y lograron en estudios, inyectando ciertas sustancias... Ajá, sí, cambiando las sustancias. Si de repente el monógamo se fuera a buscar a montañesas... De picos a montañesas y las montañesas se fueran con un monógamo. Exactamente. Claro, esto no se ha intentado, o por lo menos hasta donde yo sé, no se ha intentado en humanos. Oiga, mi matrimonio anda mal, ¿no? Y entonces, para que te inyecten, para que te vuelvas a enamorar del sujeto. Pues yo no le veo mucho... No creo que le pueda. No, qué flojera. Pero él dice, en platas, dice que sí se puede, de acuerdo a las perras de las montañas. De las montañas. Dice que la vibración envía una señal al cerebro que a su vez produce una combinación de químicos endógenos, alteradores del estado de ánimo, responsables del proceso bioquímico de enamorarse. O sea, que sí se podría dar el caso. Pero al final, él dice, no se debe desvelar a los románticos en escenarios como el que imaginamos de tener pociones de amor. Poco importa que nos sopemos con éxtasis, porque el MMDA, MDMA, que es el metilendioximetanfetamina, conocida como éxtasis o spiv, es una droga que la gente, cuando se la toma, no es que se ponga afrodisiaca, sino que quiere estar conectado con alguien, porque tiene más oxitocina, entonces quiere estar junto con una pareja. Entonces, lo que sí es posible es manipular la química de nuestro cerebro de manera que, por ejemplo, una terapia de pareja sea más sencilla de realizar al incrementar los niveles de deseo sexual y de bienestar al estar juntos. El amor entre dos personas sigue dependiendo de su completo albedrío. No el enamoramiento. Cuando te enamoras, te enamoras y no hay manera. Ya el amor, el generar vínculos a largo plazo. O sea, que no tiene nada que ver, es puro endócrino, no tiene nada que ver si eres Aries o Pisis o Libra. Eso puede ser porque, a final de cuentas, te relacionas con alguien y te llevas bien con alguien porque tienes cosas en común, etc. Si los Aries tienen algo en común y se llevan bien, pues qué bueno, pero puedes tener cosas en común. Creo que los Aries con Aries creo que no se llevan. No sé, hay toda la... Virgo con Virgo, ¿te puedes enamorar? Sí, sí te puedes enamorar de un Virgo con Virgo y pasarla muy mal. ¿Cuántas cosas en literatura, en pintura, en música, se han escrito sobre el amor? Y ya es viejo desde, bueno, desde antes de Shakespeare, por supuesto, tener pósimas, tener estos calderos, buscar a los brujos, buscar el oráculo, decir, échale dos ojos de araña aprieta y no sé qué. Y un pelo, no, tráeme un objeto de su prenda y vamos a hacerle vudú para que te volteas de... O Fausto hacer un deal con el diablo. Con el diablo para que se enamore. Simplemente por una mujer. Es que las mujeres jalan. Jalan, jalan, jalan. Oye, pero bueno, hablemos de un dato curioso que tú traes, que creo que no es de amor. No, es que el otro día que no tiene nada que hacer, dice, ¿cuántas gotas de agua se llenará una cuchara? ¿Y te pusiste manos a la obra así? Sí, manos a la obra, a ver cuántas, 120 gotas de agua. ¿En qué tamaño de cuchara? Una normal sopera. Una sopera. Si es una cafetera, pues serán menos. Pero una normalita, 120 gotas. Señora, ahora ya lo saben. Es un dato exacto, ni lo intenten, porque... Se tardó como dos horas, se le caía la cuchara, se la tomaba antes. Confíen en mí, si se lo preguntaron alguna vez, son 120. 20 gotas de agua para llenar una cucharada. Así que, si no tienen cuchara en la mano, y no pongan 120 gotas de agua al arroz. Señores, nos vamos. Yo lo hice con tequila, pero... Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!